¡Aplausos! Se iba a tomar como la persona que me iba a ayudar, pero si tiene un número o no. Bueno, entonces a ver, aquí no hay, ¿sí? La muchacha, si fuere tan amable, ayuda a seleccionar un número. Lo vas a seleccionar, lo vas a mirar, no lo vas a decir hasta que yo te diga, simplemente me lo vas a enseñar. ¡Venga! El número premiado de hoy se encuentra precisamente entre el número 20 y el número 30. Ya no hay posibilidades. El 25 al 30, ¿dónde están las posibilidades? Solo 5. Bueno, estar aquí es lo que usé. Señoras y señores, el número premiado de esta noche, ¿en la vamos a enseñar a ver qué es el número? ¡29! ¡Número 29, 29, 29! A ver, vamos a enseñar a ver qué es el número último, ahora estamos esperando. ¡Número 29, con quién tengo el honor! ¡Cecilia Feñales y señores, aplausos para Cecilia y para mi señorita, que me ayuda! Por supuesto, para ella, el año especial, con mucha gente, con la décora, que la disfrutes. Una felicitación especial, tuve, por el nuevo año y por la suerte que hoy te acompaña. Y ya, seguimos y vamos esta vez con ese fabuloso suavista que te está por acá, escuchando la boca a su hora. Señores y señores, aplausos, porque yo soy bonito, el salseo de la regla. ¿Qué viste? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.